Hola amigos de AprendeYa, el día de hoy vamos a ver cómo compartir un documento en MyBookDocs. Para compartir documentos podemos compartir el enlace o podemos enviar la invitación a un correo específico. Veamos las dos opciones. Para compartirlo vamos a la pestaña Archivo, clic en Compartir o aquí en la esquina superior vemos que aparece la opción de Compartir. Vamos clic en Compartir y nos aparece esta ventana. Podemos decir Obtener Enlace para Compartir y al obtener un enlace para compartir las personas que vayan a tener ese enlace pueden ver o editar. Podemos dar clic aquí en Avanzado y nos aparece que podemos cambiar aquí y personalizar las opciones para que el usuario que desea el enlace pueda ver o pueda comentar o pueda editar. Cada uno elige las opciones que decimos Guardar. Y también podemos compartirlo a correos específicos. Por ejemplo, voy a enviar esta invitación y aquí le voy a decir que esa persona puede comentar. Y le digo que me envíe una copia y le doy clic en Enviar. De esa forma a la persona que le ha llegado el enlace donde puede trabajar en este documento. Vamos clic en OK y esa es la forma de compartir para ver quién está compartido. Vamos clic aquí en Compartir y aquí nos aparecería. Vemos que aquí nos aparecen dos correos. El dueño, que soy yo, y el correo al que le compartí. También podemos ver el enlace que estamos utilizando para compartir. Bueno amigos de Aprendo ya, eso es todo. Gracias por ver el video, suscríbanse y darme gusta.